26 de julio del 2020 Jimmy le informa al alcalde que está en el arenal que ya montaron la gradería 26 de julio del 2020 que si vio la foto al alcalde dice que si Jimmy refiere que se prepare para el martes que ya estará demarcada la cancha 26 de julio del año 2020 y el señor alcalde ya había firmado el acta de liquidación de ese contrato entonces consignaron una doble falsedad que en Buquitolo se opuso a la comunidad cuando el informe nos muestra de esa entrevista, de esa reunión que tiene el señor Jimmy Paz con la comunidad de que no fue así, de que la comunidad no se estaba oponiendo la comunidad lo que estaba era requiriendo a los funcionarios de que le instalaran su alcantarillado de que cómo era posible efectivamente instalar baterías sanitarias cuando no había acueducto ni alcantarillado esa era la queja, esa era la queja de la comunidad